Bueno, que no decaiga esta fiesta, hermosos. Vamos a poner la pum para arriba porque si no se nos viene a pique. ¿Dónde están, Mía? Venga, mi amor. Enseñenos lo que sabe de español. Vamos. ¡Hot, hot, 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 hot! A ver, Mía, un aplauso fuerte para Mía. ¡Vamos! ¡Corazón! ¡Dale! ¡Caño! ¡Con todo, mami! ¡Con todo! ¡A ver, Mía, un aplauso fuerte para que nadie va a retratarte! ¡Levántate, ponte, hype! ¡Préndete, saca de chimpas al estarte! ¡Préndete en fuego como un laíter! ¡Sacúdete el suror como si fuera un huyper! ¡Que tú eres callejera! ¡Streme, fájate! ¡Cambia esa cara de serie! ¡Esa cara de intelectual de encicloperia! ¡Que te voy a dar! ¡Oh, oh, oh! ¡Es mía con mis actores! ¡A ver, Mía, amor! ¡Opa, opa! El paria abdominal que va a explotar Como fiesta patronal que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te saca lo de indio taíno Ya tú sabes, en taparrabos, mamá En el nombre de Agüeibana No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir de tu brazo Hola Reggie No aguanto más, me siento un idiota ¿Qué pasa, nena? No la soporto más a ella No soporto su cara No soporto su pelo Ni lo que viste Lo que tiene que hacer Ni lo que tengo que hacer yo No, no, déjeme hablar a mí ahora Yo ya me metí en todo esto Puedo sola No la necesito más a ella No soy una bostinera Soy un policía Policía ¿Y podés decirme que sí? Que aceptás que tu casamiento lo planifique la empresa de Giselle ¿Vos realmente considerás como una opción que sea Giselle la que se ocupe de preparar mi casamiento? Giselle y Marga tienen proyectos en común Bueno, sí, en realidad te queríamos dar a vos la primicia Porque sabés que te queremos mucho Bueno, un poco a pedido de ella Le vamos a organizar el casamiento a esta chica y al chiqui Así que estoy muy feliz A esta chica y al chiqui Así como si fueran los dos pegados ¿Qué puedo llegar a hablar yo sobre tanto que no sepamos? No quiero que hablemos del tema de plata ¿Tenemos la fórmula? Tenemos la fórmula Está aprobada Lo importante es que funciona ¿No? Mi laboratorio estamos en condiciones de fabricarla Producirla Y distribuirla Para toda Latinoamérica El medicamento tiene que mejorar el rendimiento de los jugadores Producido por la parte de 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 la